Primero que nada, un saludo a todos los miembros del canal por apoyar este proyecto. Fuá, Candel, otro tema de hackeos. Ya estuvo bueno, ¿no? O sea, en plan, OMG, ya no se puede estar seguro en ningún lado. ¡Hola! Y ya como escuchaste a este capo, sí, sé que con este video ya serían tres los videos acerca de hackeos que he cubierto este año. Y apenas es el segundo mes, pero es que estamos on fire. Porque nada más la semana pasada, la web que seguramente te ayudó a pasar esa tarea acerca de la reproducción celular de las células prokaryotas fue atacada. Y curiosamente, pasó casi al mismo tiempo que se difundió el supuesto nuevo primer video de YouTube. Pero que fue nada más alguien manipulando las fechas con conocimiento informático. Por eso, en este video te contaré qué pasó con la enciclopedia virtual más conocida del mundo. Así que, sin más que añadir, yo soy Candel y esto es... ¡Hackean y amenazan a la Wikipedia! Toda esta situación sucedería exactamente hace una semana, el día viernes 27 de enero en horas de la noche. Este día, si decidías buscar algún artículo en la Wikipedia, te aparecerían imágenes de partes íntimas de hombres, así como armas. Usuarios reportaron que esto sucedía en biografías como la de Winston Churchill, Malcolm X, James Brown, Niccolo Paganini, entre muchas, muchas otras páginas. Sin embargo, ¿por qué sucedería este ataque? ¿Y por qué la Wikipedia? Bueno, según vi, esto es un acto de protesta. Pues junto con fotos de nepes y armas, había un mensaje en donde se decía que Wikipedia, escrito de una manera despectiva, había sido tomada por un grupo de personas. Y que para liberarla, exigían el desbaneo de ciertos usuarios de la plataforma. Usuarios que, según el grupo de hackers, habían sido baneados de manera injusta. No solo eso, sino que adjuntaban los apodos de ciertos usuarios, junto a lo que parece ser su país de residencia, y una fotografía de armas. Así como un montón de ataques contra estos. La verdad, esto sí me pareció un poco aterrador. Pero sería más abajo de este mensaje, con ataques a estas personas, que los hackers se referirían a una persona llamada Rui. Quien es un administrador de la Wikipedia, y figura como el usuario número 364 en el ranking de ediciones de la Wikipedia. El responsable del hackeo se dirigiría a este en un mensaje donde abordaría varios puntos. Principalmente, sobre la censura que hay en la página, debido a que se mencionaría la preocupación por eliminar la edición de artículos de la página de manera anónima. El rechazo por los nuevos editores de la página, y que todos eran encasillados como vándalos adolescentes sin nada que hacer. Esto es debido porque, en años recientes, el vandalismo a la Wikipedia, es decir, la edición de páginas con información errónea, había aumentado. La corrupción entre compañeros de oficio, pues cuando uno de los bibliotecarios, así es como se le refiere a los administradores de la Wikipedia, actuaban de manera errónea y malintencionada. Los otros hacían la vista gorda, haciendo que estos usuarios no pudieran ni siquiera pedir su desbloqueo. Si bien este hackeo duró unas cuantas horas, en Twitter los memes no faltarían. La verdad, este asunto como usuario, o alguien externo a la comunidad de Wikipedia, es difícil de opinar. Si las cosas suceden como el hacker dice que pasan, que, por cierto, lo que yo te conté es el resumen del manifiesto, que es un poco largo, pero igual si gustas de leerlo estará en el comentario fijado, es bastante turbio el asunto. Claro, no me parece para nada bien que hayan amenazado a ciertos usuarios. Pero bueno, ya saben cómo la gente cambia cuando se tiene poder. ¿O debería decir que muestran su verdadero ser? Eso ya depende a quién se lo preguntes. Ah, y algo que deben saber, es que el mundo académico es incluso más tóxico que el de las redes sociales. O nunca han visto aquellas personas que en vez de responder a un argumento, traen a colación a su título o trabajo para ganar una discusión. Créanme, ninguna pelea de Twitter se compara con las cosas que se ven en algunas universidades. Más que nada, porque en Twitter todos los usuarios son iguales, excepto si eres Elon Musk. En la presencialidad ya hay diferencia de poder, y más cuando es un profesor o directivo. Literalmente algunas personas actúan como este meme de los Simpsons. Yo llevo 10 años trabajando en una planta nuclear y yo creo que sé cómo funciona un acelerador de protones. Muy bien, venga a mostrarnos. Ahí claro que sí. Investigando, descubrí que este no es el primer hackeo que sufre la enciclopedia más conocida de internet. Pues en 2021, varios artículos terminaron con un fondo rojo y un montón de simbología nazi en su contenido. De todos modos, ¡qué mal mes para ser estudiante! Primero hackean a Daniel Carreón, y ahora a la Wikipedia. Pero bueno, ¿sabías sobre ese hackeo a la Wikipedia? ¿Lograste buscar la biografía de Pablo Picasso solo para encontrarte con nepes y pistolas? Un truquito que aprendí en la secundaria es que si a tu profesor no le gusta que cites la Wikipedia, te vas a cualquier artículo y bajas hasta donde dice fuentes, y ahí sacas la información. A fin de cuentas, no es la Wikipedia, profe. Pero cualquier cosa, yo no se los dije. Y hoy hablamos de la Wikipedia, pues un hackeo la sedia. Y con esto, colocan indebida multimedia. Aquí en pantalla, verás algunos de los fanarts que mi comunidad me ha hecho. Si tú quieres hacerme un fanart, estás en todo tu derecho. Y puedes enviármelo por Twitter, Instagram, Discord, donde sea. Y ya que hablé de mis redes sociales, sígueme en Twitter, aparezco como arroba, yo soy Candle. Y en Instagram que aparezco como yo soy CandleJT. Y unirte a mi servidor de Discord, donde me la paso muy a menudo. Y hay un ambiente bastante chévere. Yo fui Candle, y espero que nos veamos en la próxima. Estoy casi seguro de que debí haber puesto un gameplay del ajedrez o el buscaminas en este video.